Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumo mami, con el saborito e ña del pari Yo sé que tú estás puesto para mí Somos los animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y me vea tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vámonos aquí, que estamos los dos Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con el saborito e ña del pari Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y me vea tu manera Tú eres para mí, tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Siéntate en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y me vea tu manera Tú eres para mí, tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos aquí, que estamos los dos 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 Gracias por ver el video.